Buen lunes, familia Bohemia, un día que no estamos acostumbrados a que juegue la tercera, pero bueno, donde juegue nosotros vamos sin más, sin tan hermoso parque Viera, es el lugar donde nos toca jugar de local ante los bichos colorados, recordemos que el partido ante Danubio de la semana pasada fue suspendido, estamos jugando un lunes, así que lo más probable que el jueves o viernes estaremos jugando entonces entre Danubio y visitante, y nos quedaría un partido más de visitante, que es contra el Tanque Silas, y ahí cumpliríamos con el Fistur, la tabla anual estamos a 10 puntos nacional, si hoy el equipo de Mio logra la victoria ya va a ser campeón de la tabla anual, ya es campeón de la apertura, y bueno, podíamos decir que si le gana Danubio el Montejo Wander es campeón uruguayo en tercer aviso, pero bueno, paso a paso, vamos a ver cómo nos va ante los bichos colorados. Gracias. Bueno, creo que ese no no y el padre, nuestro amigo y relator en Sintonía Bohemia, que pronto volverá al aire, Lo decía todo, cae el primer gol En este lunes de mañana En el Parque Viera Es de los bichos colorados Bueno, se hace un poco cuesta arriba el partido Wander estaba jugando bien Wander estaba llegando, pero bueno Queda un trecho importante El primer tiempo, todo el segundo Creo que estos pibes Lo van a poder remontar Y bueno, vamos a ver Cómo sigue el partido Gol Que gol se acaba de perder Wander Que oportunidad es esas oportunidades Que cuando la pelota no quiere entrar No entra, la verdad que bueno Atajada el golero, rebote el jugador Palo Cuando no está para uno No está para uno Esperemos que en la próxima Que tengan mano a mano, tengan mejor suerte Gol Gol ¡Ahhh! Bueno familia, si extrañaba al Pachi y a Cinto Ñabuimia Ahí tuvo un mini relato de una jugada del partido que por el momento el Montewander está poniendo con rentistas de local en el Parque Alfero Víctor Vila Dale, dale, eso Se les alinearon los dos patitos y... ¡Ahí está! ¡Pumba! ¡Uh! ¡Corner! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecha! ¡Bien hecha! ¡Bien! ¡Érale! ¡Bien hecha! ¡én es hora! ¡enrante! ¡ blasta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya, venga! desafortunada para el jugador bohemio Barrandegui, que bueno, pensamos lo peor, un gran susto nos llevamos en el momento que nos sentimos en Italia y acá, pensamos que había sido una fractura, por suerte parece que fue un esguince rodilla, bueno, en estas horas le están haciendo un estudio para ver la grave lesión, pero bueno, podemos decir que no fue fractura, que fue una lesión en la rodilla, esperemos mayor parte médico para, bueno, para informar mejor, pero que eso es lo que nos llevamos. Aaaaahhh! Aháhh!! ¡Ay! ¡Ehh!!!!! ¡Para adentro! ¡Bien! 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 ¡Bien, Ramiro! ¡Bien! ¡Bien, Ema! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Bien, Ramiro! ¡Bien, Ramiro! ¡Bien, Ramiro! ¿Se hacen los descuentos? No tengo ni idea. ¡Le agarra adentro, papo! ¡Dale, doctor! ¡Atención! 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 ¡Cállale! ¡Atención! ¡Jábal, hermano! ¡Bien, señor! ¡Alla una! familia se está acabando el partido Wander que hay 1 a 0 antirrentistas pero no se asuste porque Wander lleva ventaja tanto al anual como en la tabla de clausura bueno hay que esperar un partido más que va a ser contra Anubio ojalá que en esta misma semana el próximo jueves si Wander gana o tendrá la tabla anual para el partido atrasado que jugamos contra el tanque Zizley que donde tengamos la victoria somos también campeones de clausura y bueno obteniendo hoy clausura la apertura y la tabla anual otra vez estaría coronando una tercera Wander campeón uruguayo pero bueno paso a paso hoy caímos ante rentistas vamos a esperar esta semana que estos muchachos se recuperen estas pocas horas y bueno podamos ir a visitar a Anubio traernos algún triunfo y traernos la tabla anual que es muy importante un ratito que es muy importante vamos a esperar